Gracias Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula S, muy buenas tardes, saludos desde el Centro de Alto Rendimiento, donde el día de hoy Gerardo Torrado como director general de selecciones nacionales ha dado la cara tras lo vivido en Honduras, donde la selección sub-20 ha quedado eliminada tanto del Mundial de la Especialidad en Indonesia el próximo año, como de los Juegos Olímpicos en París en 2024. Vale la pena señalar que en la conferencia de prensa estuvo solamente Gerardo Torrado y habló sobre lo que se ha vivido, lo que se hará para tratar de rescatar esta generación de futbolistas que puede quedar en el olvido. El resultado de ayer, con justa razón, se ha calificado como fracaso. Es un resultado vergonzoso, el cual por ningún motivo se tendría que haber presentado. En conjunto, emprenderemos estas siguientes acciones. Nos reuniremos con Luis a su llegada y con todo su cuerpo técnico para hablar de la situación que pasó en el premundial. Vamos a hacer un plan de desarrollo deportivo para que estos jugadores de esta categoría sub-20 no los pegamos en el camino, que les podamos seguir brindando competencias importantes para que se puedan seguir desarrollando y en un futuro los podamos ver representándonos en la selección mañana. Y por último, trabajaremos con los equipos de fútbol mexicano y con todas las personas involucradas para diseñar en conjunto el plan de desarrollo de estos jóvenes futbolistas. En relación a la cantidad de extranjeros y si este es un factor para que los jóvenes no puedan desarrollarse en Primera División, Gerardo Torrado dijo. Muy probablemente pueda salir ese tema a relucir y será un tema que si sale a relucir, que lo platicaremos a detalle con quien lo tengamos que platicar para ver en conjunto con la liga qué se pueda hacer para que nuestros futbolistas tengan mayor exposición y más experiencia antes de llegar a jugar a estos torneos. Sobre el futuro de Luis Pérez y si este tendrá que ser cesado, el director de selecciones nacionales dijo. Entendíamos muy bien que nos jugábamos la clasificación mundial y el asistir a unas olimpiadas y por ello decidimos que Luis Pérez nos representara, como lo dije anteriormente, porque Luis Pérez es uno de los entrenadores más capaces que tenemos en la estructura. Quiero platicar con él, creo que lo más importante es poder platicar con él y con su cuerpo técnico, conocer de viva voz su pensar de la actuación que tuvo junto con su equipo y ya teniendo el análisis profundo que les comenté anteriormente, junto con la estructura deportiva y claramente John, se tomarán las medidas necesarias. Hay parte de lo que ha comentado Gerardo Torrado en cuanto a Juegos Olímpicos, la selección mexicana de fútbol, su última ausencia fue en 2008, aquellos Juegos Olímpicos de Beijing y la última vez que México no calificó a un Mundial Sub-20 fue en 2009, aquel Mundial se desarrolló en Egipto. Abriendo la conversación para la Fórmula Es, informó José Luis Cuevas.